Cada vez se conectan más dispositivos, muchos equipos a las redes, al interred y eso hace que también se incremente el riesgo de seguridad. ¿Qué hacer frente a eso? Y otro tema anexo es cómo capacitar el personal que necesita la cuarta revolución industrial. De esos dos temas tan importantes vamos a hablar con Rafael Segrera, que es el presidente para Suramérica de Schneider Electric. Rafael, qué gusto tenerte acá con nosotros en Negocio en tu Mundo. Gracias Juan Carlos, gracias por invitarme. Rafael, vamos a mirar entonces en el tema de ciberseguridad, ¿cuáles son esos retos que tienen los empresarios, los emprendedores en el mundo actual derivado de lo que está pasando? Realmente es un gran reto este que tenemos sobre la ciberseguridad. Tú lo has dicho muy claramente, vamos a tener muchos más objetos conectados. Estos objetos tienen data, de esa data se convierte en información y esa información se trata. Esos son los tres niveles, digamos, cuando estamos hablando de la parte de digitalización. Y el gran temor que tienen los usuarios, que tienen los industriales o que tiene el manejador de un edificio, es simplemente la seguridad que eso puede implicar en términos de riesgo, con la pérdida de data o con un ataque que pueda poner en riesgo su operación. Esos son temas que en Schneider lo hemos tomado muy, muy a pecho, porque definitivamente no puede ser el miedo o la falta de información que haga que usuarios o que la gente se quede detrás en este gran reto que estamos haciendo. Rafael, ¿y cómo están haciendo esa labor? Justamente, ¿en qué puntos claves hay que poner mucho cuidado para ese reto de ciberseguridad? Todo debe empezar por la toma de conciencia de los líderes y de todo el personal que esté involucrado dentro de las empresas o de los edificios, cuando estamos automatizando edificios también. El riesgo de la ciberseguridad es sobre todo la no conciencia y la no comprensión de cómo protegerse. De manera que lo primero, awareness, toma de conciencia, luego formación, qué se hace ante una situación como esa, y luego un proceso continuo de mejora y de seguimiento de todos los procesos que tenga, o un proceso industrial o una actividad de proceso de administración. Y nos decía usted, Rafael, que también hay un reto muy grande en lo que tiene que ver con la formación del talento humano para todo lo que está pasando con la Cuarta Revolución Industrial. Si ligamos la ciberseguridad al talento humano, nos damos cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos no es las herramientas o la capacidad para ciberproteger una instalación o un proceso. El tema es tener los talentos humanos para implementar esas tecnologías que están perfectamente disponibles. Nosotros hemos puesto a disposición de nuestros clientes todo lo que tenga que ver con la capacitación de su personal, pero también ayudarlos a hacer un assessment completo, un estado de lugar, cómo se encuentran sus instalaciones o sus procesos en esto. Entonces, todo va gente, formación y herramientas para protegernos mejor y aprovechar lo máximo posible esta transformación digital. Rafael, bueno, ¿y qué salió de esa reciente visita a Medellín donde se está trabajando muy fuerte lo relacionado con la Cuarta Revolución Industrial? Y bien, Juan Carlos, he tenido la suerte de descubrir esta bella ciudad, primera vez que vengo, pero estoy gratamente impresionado de la gente, de la calidad de talento humano que tenemos. Para darte un ejemplo, estuve con la gente de Ruta N, con sus directivos, gente joven, dinámica, súper capacitada y con una visión muy interesante. Gente de la Secretaría de Desarrollo, de la Alcaldía, también maravillosos, con una visión social y tecnológica que compagina muy bien con los retos y los valores que tenemos en la compañía. Yo creo que hay muchísimas oportunidades. Tengo entendido que los industriales están muy implicados en eso también. Tienen un rol importante. Hay que tomar riesgo, hay que ir adelante. Nadie se puede quedar atrás en esto. Y pienso que tienen muchísimas oportunidades. De manera que espero que las aprovechen y estoy seguro que lo harán. Rafael, vamos a aprovechar su visita aquí a Negocio en tu Mundo para que nos cuente más sobre Schneider Electric, qué es lo que hace y cómo se está potenciando de cara a esta nueva realidad. Schneider Electric, para decirlo de una manera muy sencilla, somos una empresa de tecnología. Somos una empresa de tecnología en dos dominios muy claros. El manejo de la energía, Energy Management, y la automatización industrial o Industrial Automation. Todo eso lo hacemos con productos y servicios que van asociados a software, porque tenemos una actividad muy fuerte de software, y servicios para todo el proceso que va desde la concepción hasta la parte final de la oferta. Tenemos una presencia global, más de 100 países. En Sudamérica somos cerca de 4.000 personas. Y tenemos la suerte de estar en el sitio perfecto con esta gran revolución industrial y esta transición energética donde tenemos las tecnologías que van a ayudar a la sociedad a desarrollarse mejor en esto. Rafael, qué bien. Un gusto tenerte acá con este tema tan interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. Inspiración para la acción.